bueno bienvenidos al canal chicos hoy estamos en modo creativo como ustedes estarán preguntando qué haces en modo creativo bueno les voy a contar lo siguiente en el día de ayer estaba viendo en instagram como veo todos los días y tal y skyzer que es un amigo mío subió en su sitio así están dando no pero subió en su insta stories de la bombonera en ford y yo dije por qué no grabarlo luego de eso le contacté a la cueva de charly que su canal está la descripción la cueva de charly el segundo enlace de la cueva de charly que es el diseñador de esta miniatura que están viendo en pantalla no la que vieron y la que están viendo ahora mismo así que nada la cueva charly muchas gracias por la miniatura y skyzer te agradezco por pasarme el código de la isla ahora vamos a entrar gente para que ustedes vean algo que totalmente loco no llamativo miren ahí les pongo el código la bombonera de skyzer miren seleccionamos la isla está la versión 1 y la versión 2 obviamente no pero la versión 2 está perdón la versión 1 está muy buena ahora vamos a intentar entrar acá ponemos el código que es este 76 perfecto es este código que está acá que están viendo ahora mismo en la descripción les dejaré el nombre o sea el nombre de la isla el código tal para que ustedes lo vean y le dejaré el canal de skyzer y le dejaré su red social no obviamente porque eso es lo que hay que hacer cuando uno ve algo que le interesa iniciamos el juego gente no me voy a dar vuelta y ahora lo vamos a sorprender es miren esto sería como los vestuarios no empezamos bien tranquilo empezamos muy tranquilo estos serían como los bancos de suplentes o sea cuando te sentas acá y tal y acá tenés lo siguiente la cancha de boca en fornite está muy bien recreada está increíblemente recreada la verdad y acá tenés una pelota que haces con la pelota la pelota la tiras y tal y haces un partido de fútbol y todas estas movidas y aquí no y con ese marcador 1 a 0 y tal y acá digamos como todos los marcadores con el botón del medio lo apagas acá atrás tenemos lo que sería la barra de boca la 12 acá tengo la barra lo que sería la barra no sé si ustedes saben los que están viendo de otro país la barra sería como el perdón la barra sería como el club que apoya boca entendés o sea como decirlo como gente muy afín o sea que están muy frikis y tal bueno acá tenemos la gente eso está muy bien recreado miren que es bien que el recreado está de esto acá le puso las cosas de fish y tal el blog party y tal o sea cosas llamativas interesantes no está para nada mal acá yo lo hubiera metido saben que por ahí le hubiera metido en este lado en este lado lo hubiera metido no sé por ahí algo más llamativo acá las letras la bombonera no sé yo lo había puesto eso yo después voy a contactar con skyzer y lo voy a decir porque está muy bien hecho está muy bien hecho y tal y le faltaría eso pero todo lo demás está muy pero muy bien recreado mirenlo la gente esto o sea esto sería como los palcos acá atrás los palcos vip y tal está muy pero muy bien recreado así que agradecemos a skyzer por pasarme este increíble y plazo de isla 32 19 48 35 77 65 descripción está el código vamos a la forma hay gente porque y dije vamos a tener una partida no tenía una parte agravada pero sabía con la que llegamos a top 4 y dije no vamos a traer nada más y nada menos escuadrones vamos a completar y vamos a traer algo interesante nueva y no tiene forma y no tiene de forma y saxofonista el confuso copa en mano sea de los ganadores forma y del evento más me lo volvió a la tienda así que interesante está eso y el pase de batalla está gratis y prácticamente está gratis 600 pavos así que vamos a la partida gente vamos a ver qué nos trae esta partida porque bueno mansión vamos vamos a la mansión mansión ok vamos a la mansión después de esto va a salir en youtube gente en un canal de youtube tiene muy gente acá en la mansión iba a caer a la torta de marshmallow de acá, pasé la misión no tengo arma no tengo arma mata mata este mata este mata este mata este hay que hay uno sin vida hay que hay uno sin vida donde? acá abajo acá abajo está entrando en la mansión ah ahí está en la mansión no boludo no yo estoy en la mansión está entrando en la mansión está entrando en la mansión hay pequeñito mató a dos combate a dos combate a dos combate a dos mate uno y mate otro que te pasa amigo? muy bien buenito ¿qué te pasa bro? ¿qué te pasa bro? ¿qué te pasa bro? quiero hacer sniper ¿bueno? si mano si voy a ir arriba porque tengo que bailar vamos para bailar vamos para bailar lo estaba persiguiendo no voy ay el davis está teniendo tiros acá arriba estoy jugando a esa dos no creo que yo pego esa dos necesito escopeta bonito yo solo tengo una ¿me da? ¿qué no tengo? te lo he cambiado por el heavy uy que buena torta esta la verdad por lo menos voy comentando las misiones puede ser ¿dónde está? no había un sotter ¿dónde te mataron boludo? ah ahí voy aguante no se mueran no se mueran no se mueran no se mueran abajo es curar no se mueran no se mueran no se mueran estoy jugando aquí ¿dónde está? no se mueran ¿qué no pasa ahí ahora? Dios, todo dolorido no me pasa en mí no se mueran ahí abajo hay una tocaísima el tema es no tengo oveida eh perdón no tengo balas yo que hay bascate un día todo ahí estoy todo dolorido voy a agarrar un poco de balas si me dejan uy este hijo de puta hola ah dejame en la escopeta abanaco ven para acá para acá de tarde que yo cadastro no se preocupe no no deja ni arma este no me roba todo este no se preocupe no es porque yo to ya cuando acabas bueno me agarrar este el fusil con tamor el tema es no tengo balas yo que se ah tengo che que necesitas y que hay un tono balas de escopeta eh toma veni como no tengo escopeta te la doy de acá uh acá hay uno ay voy para allá donde están malcame las balas si puedo voy a hacer donde estas vos ok bueno yo ando sin balas de escopeta después dame la allá hay gente eh hola madre ahí arriba en el coso de ahí si 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 ahí las veo acá hay otro ahí los vi yo los vi dos acá hay uno si ahí hay uno esta subiendo al techo si si ah lo peor quiero ir tirame las balas de escopeta por favor veni 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 a la madre que han pasado los dos tan duro no david no david donde esta david fue a pelear allá arriba allá arriba hay gente entonces no no lo mataron con el sniper ay lo que le resené esta tirando tiro no puedo curarlo le pegue le pegue que te hay no te mueves no te mueves bien bro estoy peleando contra los dos voy para allá esta hecho pija uno abajo no mate uno si bien monito mataste uno también y falta el otro esta arriba seguro pues al otro no monito caiste caiste uno barbudo se fue con falta tiene vira balas de escopeta no no tengo mucha tiene vida monito me estoy curando hace pezón si tenemos que irnos a la zona eh tiene vida monito yo quiero vida un mini tiene como dar un mini escudo tengo bueno si ah bonito 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 me agarró el acaso bonito tu eres muy muy vagabundo es el punto punto vamos en gritan yo quiero yo quiero los bandajes ok ok ahí buscalo bueno me da esa escopeta ya voy ya voy ya voy seguí esa la combate quiero es que no tengo la escopeta ay porque ya empezamos con el acaso no lo entiendo gilto de escala roja do doce nova tambor azuis la esperanza no este es eh señor no? o lati vamos a la tifuna igual no tengo igual la escopeta ay hay gente si si ahí está lo veo cae abajo que mal que cae uy le hice pija está un tiro un tiro mano la galletita está un tiro ay no estoy lagueado no puedo jugar y me la suelte caray caray me usó no estoy haciendo dinamita lo que se me ocupa no no muerto bien 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 manito revivimos a david revivimos a nosotros y estamos todos a tope lástima nada me voy a tomar este mini escudo manito mini escudo alguien? si si acá hay dos vení fue para donde estás o que? tengo pondajes eh no ya lo hago encima este no puedo esa skin la de mil acá el otro manito muy bien te da mil pavos y te da mil eh pavos más supongo no estoy seguro vení bro eh ¿dónde están? acá acá me costó matarlo ese se encerró mucho en el cubito ok uy amigo decí que me subí escondete escondete ¿quí? no ¿dónde mierda me mata el tipo? no no se va a tener una pared boludo para hacer todo wallhack el tipo no se ah ya está menos guarda ay se mató el david pero hay que ser bueno yo no seré tonto pero este más tonto que no está roto ay hijo de puta guarda que cae uno hijo de puta bro como se me escapó yo le tiré la construcción repito si si te tiro yo tengo blider blider listo murió está está 30 de vida si bien bro falta el otro que está abajo ahhh monito disculpa que pasó? murió? david se fue que queda otro ah no ahí voy tiene otro si si déjamelo tiene otro acá 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 yo lo mato me quedé sin bala me quedé sin bala escopeta vamos 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 saltaela 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 si 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 vení mano vení mano mano ahí está que capo este tipo ya entiendo vayan con el túnel del viento me quedé sin bala viste si lo vi lo vi no podrían revivirlos acá tienen una posibilidad muy mínima ahí revivilo? no 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 revivilo revivilo? no no vayan ahí vayan ahí a donde marqué tienen una posibilidad muy mínima ok prefiero que vayan ahí antes que acá en latitudio porque la tormenta nos va a matar con 30 con 100 de vida ah está re lejos tengo un fogato yo bueno este video me va a quedar como media hora increíble no va a subirse hoy seguro no no yo les voy a curarme si puedes decirme como ves tu canal así te busca dale no no yo voy a subir en la montaña no tiene un go no tengo material tiene material para mí si tiene un poco de material pero no sé si te lo puede dar no tengo nada ah teníamos que revivirlo ahí vayan 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 con la saltadera si si pero quería ir a revivirlo si pero no pasa nada tranqui tira un poco de material y anda rápido para allá ahí te tiras de atrás boludo mano 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 ey mano 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 manito pobre gracias manito ve 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 ayúdame el tema es como muy lejos el tema es como el tema es como porque son dos tenemos que revivirlos y en túneles están jodidos no sé si va a haber gente ahí acá acá en borde de zona ya fue nos arriesgamos donde? borde de zona manito ah si manito al de huela alegre al de huela el tema tiene que jugarse muy al borde de la zona porque si van a otro lado en tiene tiene un minutito esta tormenta es lenta igual esta es la lenta después la segunda esta la que viene ahora es muy rápida y justo está en zona hay una persona ahí ahí hay loot mira cuidado hay gente? si si había una persona arriba yéndose a la batalla hay gente! muy gente! donde estas? si si que estas? acá acá vení 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 cubríme vos cubríme cubríme mano 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 aquí camino de respawn bien bien listo listo anda para allá anda para allá con con david con devil digo donde esta el ultimo? acá ok tengo gente eh por eso por eso acá ahhh oh no monito no monito rollea uno para atrás vení azul me toma un miniscudo en la cara el tipo que asco le hice pija hago un tiro esta hago un tiro muerto bien bien hay que irnos hay que irnos no 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 lo mataron muere muere me tuve que ir boludo no pasa nada no pasa nada no pasa nada el tema yo no tengo soltaderas ahí yo puse una si pero no la vi no la vi muah hay me dio la kill me dio la kill lo follé boludo me fue increible increible eh voy ocho ocho kill tres kill te rompo por arriba eh pongo una fogata ah pero hay que subir otra dale dale curate 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 puta madre no me dejaba agarrar el miniscudo listo 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 ehm quiero poner la fogata matase tu a las personas veni veni dale pero dejame su ay dios fornite materiales? algo? tengo eh toma te puedo dar un 40 de esto 20 de esto 6 de sniper perfecto te doy un poco de esto no 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 tengo 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 vale toma no igual yo no tengo nada yo tengo escopeta y el ah y el otro el abuso el subconsider de tambor entre las vortex a quien no ah estamos viendo ay 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 no mejor vamos a cubrirnos acá vamos a cubrirnos acá y esperamos que la zona mas o menos marque que? 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 voy a poner el techo acá arriba voy a poner el techo acá arriba si y los materiales ah tengo mas o menos ¿tenes algo? eso te puedo dar eh tengo tienes mucho mucho mas o menos 500 tomas ahi tenes 300 ahí ahi ta ahi ta con ese salto tengo dos trampas y y una torreta y una torreta bueno dos no los looteaste los que estaban allá atrás intenté lootear algo al tipo que lo mate al ultimo con la de combate lo mate y tal te pude lootear lo mínimo ahi hay loot mira ahi hay escopeta no se que es no no mejor químelo acá bueno no hay porquerías onigón es que no me la quiero jugar porque vamos para allá y nos van a nos van a arrullar sopa de maca sopa sopa de maca es que estan tirándose tiros con otro osea quedan dos teams en la colina en la colina si ahi esta ahi lo veo en la colina hay uno donde? en la colina en esa que esta ahi atrás ahi esta de pazulca ahi hay bien quieto al lado madre mía como dice el listo listo? ay no los veo ahora fíjate que la calabaza puede ver eh estan reviviendo a uno ahi tenemos la zona a nuestros favores lo que deberíamos es construir acá atrás construir para arriba un piso mas tiene gente sin vida ok masito estan sin vida uy gente se ha oído listo listo quedamos nosotros contra ellos no? estan retocado si pero son ah son creo que tienen una banda de loot material y todo el tiene explosivos donde esta el que no lo veo atrás no? ahi lo veo el tema estan curándose el tipo van a venir para acá yo estoy en casi zona casi cuidao que tiene sniper cuidao que tiene sniper cuidao cuidao vos cubrite ellos tienen que venir por acá asi tengo que ah son tres son si bolu tres disparale el tema tengo a su fusita por nomas jaja va uno caminando hay que matar ese si o si si tenemos que movernos si estamos acá al lado total estamos peleados asi asi estoy no estoy de material ahora si lo se lo se cubrimelo si es si es cuidao 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 quiero matar a uno con el sniper atras del aro se hizo pija solo eso muerto muerto que hace que hace? hay uno menos muerto otro tengo uno acá este juega bien muero por la zona no lo puedo creer no lo puedo creer yo tambien muero por la zona todo esta arriba esta arriba creo que se me tendra todo ganar vamou bien guacho bien monito jugaste mucho vamo guacho 8 kills me dice yo 6 yo 6 6 madre mia mi mejor partida en escuadrones 19 kills me dice 19 kills me dice 19 kills me dice